Una reconocida confitería de la zona de Güemes está cumpliendo este 9 de julio 30 años y por supuesto estuve con ellos mis amigos Laura y Jorge, escuchemos la nota Laura, Jorge, bienvenidos a Magas y Mujer, hoy están cumpliendo 30 años y sobre esto quiero que hablemos ¿Cómo estás Laura? Muy bien, ¿cómo estás Cristina? ¿Todo bien? Bien, hola Jorge Bien, con 30 años como me ves, perfecto Vamos a hablar que 30 años de la casa, vamos a aclararlo Contame un poquito acerca de Jardí, de qué es esta confitería, bueno que yo soy habitué que me encantan las masas, las tortas, contame un poquito acerca de estos 30 años Bueno, yo, la que te tiene que contar es Laura que esta fue su casa, o sea la que hizo este negocio fue su mamá y ella desde que nació estuvo acá, o sea que mejor que te cuente ella la historia como es realmente ¿Eras muy chiquita Laura cuando comenzaste? Sí, tenía algunos poquitos 15 años, mis padres bueno, después de desarrollar una actividad totalmente diferente a esta decidieron de la mano de un íntimo amigo desarrollar esta actividad en el año 1984 comenzamos como una pequeña confitería donde no teníamos el formato que tenemos actualmente eso se fue desarrollando a lo largo de los años y bueno, y realmente fue algo diferente que empezamos a ofrecer en la calle Güemes donde había unos pocos negocios en realidad, bueno, yo nací en la calle Güemes, o sea que desde que nací vivo acá y todo ha cambiado y se ha ido transformando a lo largo de los años y bueno, empezamos a crecer de a poco, de a poco hasta que, bueno, en el año 1994 abrimos una sucursal en el Shopping Los Gallegos cuando se inauguró el Shopping Los Gallegos y estuvimos hasta el año 97 después del año 97 decidimos abrir el café aquí en la calle Güemes dentro de las dimensiones que teníamos y ya en el año 2000 hacemos una transformación más importante con, o sea, implementamos la parte de heladería, restaurante y cafetería y ahí es donde se integra Jorge y ahí, claro, un poco después ya cuando no tenemos más la parte de heladería seguimos con la parte de gastronomía y la parte de repostería en el año 2006 ya se integra Jorge con nosotros ¿Qué era lo primero que se vendía acá? porque vos me decís que era una pastelería europea Exactamente, bueno, teníamos desde las facturas tradicionales pero ya de un tamaño más pequeño de confitería las facturas vienesas que son facturas rellenas con frutas y tienen una masa muy especiada las manzanas en camisa que fueron un hit en su momento y lo siguen siendo porque es una manzana entera pelada, descorazonada con crema pastelera, canela y azúcar en el centro que se cocina dentro de la misma masa y luego se glasea el afelstrudel que es un símbolo de la repostería alemana básicamente y después, bueno, la torta hardy que es la que tanto te gusta a vos y bueno, obviamente un montón de especialidades que se han ido incluso renovando porque más allá de que conservamos los caballitos de batalla que son la repostería europea hemos tenido que ir haciendo repostería de autor hemos ido innovando y hemos ido adaptándonos un poco a lo que es el mundo de hoy ¿Qué significa hardy? Hardy es un nombre propio que si nos retrotraemos un poco más atrás y hacemos un poco de imagen en lo que es el logo de Hardy significa bravillo en francés hace alusión al caballo de Hardy que a su vez tiene una historia épica que bueno, la podemos contar en detalle pero es un poco larga pero hace referencia a un caballo blanco que trae su jinete muerto sobre su lomo con su sangre mancha el lobo del caballo y eso hace que el escudo sea rojo y el caballo blanco Mirá que linda historia, que bien pensado el nombre, que bien pensado En realidad se lo pusieron las monjas francesas o sea que es un mix de cosas pero bueno, que unidos hacen un nombre que a su vez impacta la gente lo recuerda a lo largo de los años y bueno, y nos ha permitido a nosotros con ese empeño y esa parte bravía del caballo seguir adelante en este país en tiempos difíciles y hablando de tiempos difíciles, Jorge este lugar que está enfrente del Teatro Güemes está todos los veranos lleno de artistas ahora decime vos algunos con los que te acuerdes porque también digamos que es el escritorio de alguien es la oficina de Javier, sí la oficina de Javier Faroni y bueno, artistas muchos yo no soy muy memorioso pero todas las compañías que han venido al teatro es casi clásico que cuando terminan vienen a cenar acá o sea que durante el verano hay muchísimos artistas muchos vienen a almorzar inclusive porque bueno, hay un movimiento constante yo me acuerdo, o sea, Andrea Frigerio venía todos los días Fabia Yanola viene todos los años esté o no esté enfrente Bueno, Carlitos Rottenberg y Carlitos también Bueno, Carlitos también Carlitos y Javier hicieron aquí una apuesta muy importante hace muchos años que lo puedo decir porque es pública que fue cuando decidieron bajar de peso así de una forma muy importante y bueno, esa apuesta se desarrolló acá en este negocio Hay un horario puntual la oficina a la una de la tarde acá está siempre y a las cinco, seis de la tarde o siete antes de cruzar el teatro también están acá y antes de la mañana también o sea, se va rotando de mesa incluso están en una hacia en otra porque se mueven bastiende varias al mismo tiempo ¿Eso te trae gente? ¿Molesta? ¿Está bueno? Yo creo que los chicos ya son son de la familia o sea, ellos ya son parte del staff pero no, no, a nosotros obviamente no nos molesta a mucha gente también les gusta porque ven a actores famosos entonces muchos ocupan hay una mesa en la calle que yo no he cumplido con la promesa pero tengo que ponerle una plaquita que se llama Los Vaguitos que es la mesa en la que se sientan ellos todos los santísimos días de Dios que son 13, 14 a charlar donde está Faroni, Pablito Jorge, hay gente que está trabajando hace 30 años o sea que esa pastelería que se hacía allá por los comienzos acá el 9 de julio hoy se sigue haciendo Exactamente se sigue haciendo exactamente igual y por las mismas manos que se hacían en esa época Increíble ¿Qué cambios viste vos a partir que entraste en este comercio en este negocio? Cambios estructurales como bien dijo Laura muchas modificaciones que se han hecho y fundamentalmente la incorporación del restaurante que no era no teníamos restaurante entonces hemos incorporado la parte del restaurante que en realidad tenemos una carta muy importante que a veces la gente no nos identifica como restaurante y más de una vez entran pidiendo si pueden comer un hamburguesa un pancho alguna cosita así cuando ven la carta realmente se sorprenden porque tenemos una carta muy importante Y con un menú ejecutivo muy económico Todos los días tenemos un menú semanal que cambia toda la semana con cinco platos diferentes con su postre y demás y un menú diario muy económico que cambia por supuesto todos los días ¿Mediodía y noche? Mediodía y noche Laura ¿la decoración de qué zona es? Básicamente es alemana austríaca tiene una mezcla de estilos pero siempre europeos y a su vez todas las fotos que están en el local que a su vez están transformadas en cuadros son de la ciudad de Hamburgo y hemos tenido oportunidad de recibir alemanes y bueno se sienten identificados con el lugar sacan fotos como si estuviesen en su país entonces bueno a nosotros nos gratifica más allá de que les gusta lo que comen les gusta lo que toman y a su vez se sienten como en su casa Bueno Laura muchísimas gracias felicitaciones a los dos por estos 30 años y serán otros 30 más seguramente así que que sigan los éxitos gracias Laura Gracias a vos Cristina y bueno a su vez quiero hacer una reseña muy especial hacia mi madre que ya no está con nosotros y que ella ha sido un poco el emblema de esta institución a lo largo de los años y bueno hemos tratado de conservar su espíritu aquí dentro Que seguro está Gracias Jorge No, gracias a vos muchas gracias Gracias